Hola amigos, bienvenidos a su canal nuevamente Este día les voy a compartir con ustedes Esta bolsa de trabajo que está ahí Es de la marca Touchville Y bueno Esta bolsa es muy diferente a otras Tiene muchos Muchos puntos positivos Muchas cosas buenas Realmente Esta me la prestaron Y así es que quise Quise traer Traérselas aquí Dicen las El fabricante que Su material de lona Es de grado balístico El que supuestamente ocupan para los chalecos antibalas Por el cual dicen que es muy resistente Yo nunca las he usado realmente Pero son diferentes En muchos aspectos a otras bolsas Como diferentes marcas Y bueno Algo que Les voy a compartir Es que Su correa de hombro No viene incluida En su precio Todo se vende por separado Esta bolsa solamente Se vende La bolsa sola La cual Nomás tenemos las jaladeras Estas Si queremos esta de hombro Tenemos que pagar 18 dólares Por estas Ahora Estas Estas Correas son diferentes Me gustan Que Son Se abren De De una manera Eh No son tradicionales Son Son Es diferente estilo Me gusta Y bueno Pienso que es diferente Porque Todo se paga Aparte En ambos lados Ahora Aquí pueden ver Que Se le Se le quito La La etiqueta Del precio Eh Bueno Se cayó Creo No sé Donde está Y esta es La La jaladera La quité Porque viene Por separado Es para que Ustedes la puedan ver Eh Se siente De buena calidad No me gusta Que es muy delgada Pero bueno Tenemos esto Que es muy Muy ancho Muy Muy grande Aproximadamente 10 pulgadas Por unas 3 Entonces La parte de acá De adentro Es como un tipo Un tipo tela Tela dura Y bueno Tenemos esta Correa acá Como lona Y bueno Así es que Esta es la La correa de hombro Se vende por separado Ahora La bolsa En sí Creo que Por acá Tengo La cinta Métrica Para Darle Las medidas No veo Ok Aquí está La Déjenme Déjenme Quitar la cinta Y antes De pensar Vamos a Darles Las medidas Esta es De 16 Pulgadas Por Aproximadamente 16 De alto También Y de ancho De ancho Es de De 10 pulgadas De ancho Entonces Bueno Vamos a A pasar A Lo que tiene Tenemos estos Dos ganchos Metálicos Es metal Con sus Dos pines Por El cual No se Va a Arrancar Ambos Están Cruzados Para Tener Balanceada La La Bolsa Y Tenemos Tres Bolsas Grandes Y Estas Bolsas Pequeñas Para Poner Lápices Navajas O que se Yo Y la Marca De este Otro Lado En el Canto No Tenemos Absolutamente Nada Pero De este Lado Si De este Lado Tenemos Lo Mismo El Gancho Y Tenemos Esta Barra Metálica Y Bueno Aquí Me Prestaron Este Este Es Un Ejemplo Un Semple De Lo Que Es Esta Barra Este Es Un Accesorio No Se Por Que Pero Bueno Todo Lo Venden Aparte Todo Es Accesorio Entonces Esta Barra Metálica Es Para Si Queremos Tener Accesorios Al Terminar De Trabajar O Algo Podemos Ponerlas Acá Corre Para Ambos Lados O Si Queremos Los Accesorios Que Necesitemos Podemos Traerla También En La Bolsa Pienso Que Caben Como Cuatro Accesorios O Quizá Más Cinco No Se Y Este Es Uno De Los Cuales Me Dieron Este Es El Knife Pout El Morralito De De Navaja Y De Cinta Métrica La Cinta Métrica Va Aquí Ahora Este Este Morralito Me Gusta Porque Este Aparte Que Es Para La Bolsa Es Es El Accesorio Algo Que Puede Servir Aquí En La Bolsa Pero También Debido A Que Tiene Su Canaleta Se Se Trabaja Con Cualquier Cinturón Que Tengamos Entonces Si Ocupamos De Nuestra Cinta Y Nuestra Navaja Esa Navaja Esta Muy Pequeña Por El Cual Se Va Toda Pero Si Queremos Tenerla Nuestra Cinta Nuestra Navaja Y Para Nuestros Lápices Tiene Dos Entonces Es Muy Práctica La Podemos Usar En Nuestra Cintura Con Nuestro Con Nuestro Cinturón Y Si No Pues Al Terminar Simplemente La Ponemos Ahí O La Andamos Ahí Así Es Que Esto Yo No Se Si Esto Lo Incluye La Bolsa Si Incluye Una Pieza O Porque Esa Esa Otra Cosa Que También Esto Primero Déjenme Ver Cómo Se Saca Creo Oh Ok Se Se Le pucha El botón Amarillo Se Le pucha El botón Amarillo Y Y Entonces Sale Ese Accesorio Sale Este Ahora Este También Viene Por Separado Viene Por Separado Entonces Esto Entra Aquí Así Es Como Así Es Como Va Y Si Ya Lo Queremos Si Queremos Ocupar Nomás Esto Pues Con El Botoncito Me Gusta Que Es Muy Práctico Es Bien Rápido Y Bueno Entonces Ahí es el Cree Ahí está Entonces Para eso Nos sirve Esta Barra Metálica Con El Nombre Aquí Y Bueno Para Poner Cualquier Cosas Que Cualquier Accesorio Si Es Que Seguimos Tenemos Tres Bolsas Enfrente Tres Bolsas Grandes Ahora Esta Barra También Tiene Un Poco De Inconveniente Es Inconveniente Cuando Queremos Meter Por ejemplo Esta Cinta Es Muy Pequeña Y Se La Queremos Poner Aquí Pues No Entra Ahora Tiene Para La Cinta Que Va Ahí Entonces Esta Bolsa Pueden Ser Para Algo Muy Pequeño Algo Que No Sea Tan Tan Este Tan Bultoso Ahí Está Entonces Ahora Dejenme Es Todo Lo Que Trae Por La Parte De Afuera Ahora Algo Bien Importante O Bien Interesante De Esta Bolsa La Construcción Es Es Al Momento Que Se Abre Miren Miren El Gran Tamaño Que Se Abre Esta Cosa Es Grandísimo Para Que Tengan Una Idea Es De 20 Pulgadas Lo Que Se Abre Por 13 Pulgadas Ahora Adentro Tenemos Bolsas En Los Costados Una Dos Tres Cuatro Tenemos Seis Bolsas Dos Grandes Y Cuatro Bolsas Pequeñas Lo Demás Es El Puro Cajón Para Poner Cosas Grandes Así Es Que Esa Es La Bolsa Déjenme Subir Un Poquito La Cámara Ahí Ahora Es Es La Primera Bolsa Que Veo Con Este Tipo De Diseño Me Gusta Que Es Innovadora Es Muy Diferente A Otras La Marca Pues También Es Muy Popular Me Gusta El Contraste De Esta Línea Amarilla De La Marca En Color Blanco De Los Accesorios Que Lo Distingue Su Color Amarillo Su Líneas Amarillas La Marca Blanco Y Amarillo Está Muy Bien Está Está Bonita Ahora El Precio De Esta Bolsa De Trabajo Es De 89 Dólares Esta Esta Cosa Vale 18 Dólares Este Accesorio Y Este Esta Vale 16 O 18 Creo No Me Acuerdo Y Entonces Hay Que Comprar Cualquier Cosa Hay Muchos Accesorios Entonces Hay Que Comprar Todos Los Accesorios Aparte Así Es Que Esa Es La La Bolsa Espero Que Les Haya Gustado También Se Pueden Poner Cintas Si No Queremos Poner Accesorio Podemos También Utilitar Nuestra Cinta O Cualquier Otras Herramientas Que Tengan Gancho Como Taladro Sierras Sierras Pequeñas Pueden También Estar Ahí Colgadas No Solamente Tiene Que Ser Los Accesorios Diferentes Bolsines Que Venden O Bolsas Pero Hoy También Tenemos Este Gancho Que Es Para Poner Cualquier Correa O Nuestras Cintas O Llaveros Cualquier Cosa Que Queremos Poner Ahí Ahora Algo Importante Que Me Gusto Bastante Es Que Esta Bolsa Hasta A ver Déjenme Sacar La Cinta Para Decir Las Medidas Ahora Esta Bolsa Es De 11 Pulgadas En Cajón En Plástico Hasta Aquí Tenemos El Plástico Hasta Aquí Tenemos El Plástico Es Un Cajón En Plástico Aquí Tenemos La La Marca Touch Touch Build Entonces Tiene Sus Patitas Está Muy Bien Y Nada Click Text La Tecnología Esa Que La Mostre Entonces Bueno Espero Que Les Haya Gustado Este Video Bolsas De Trabajo Si Les Ha Gustado Compartan Suscribanse Y Dejen Dejen En Los Comentarios Que Bolsa Quieren Que Les Muestre Para Traérselas Aquí También Tenemos Esta Correa Acá Muy Bonita Me Encanta Sus Pasadores Son Diferentes A Los Que Hay En El Mercado Me Gusta Y Bueno Así Es Que Espero Que Les Haya Gustado El Video Compartan Suscribanse Y Estamos Haciendo Nuevo Video Para Ustedes Hasta La Próximo